La ley del veterano 1979 tiene como objetivo reconocer, rendir homenaje y otorgar beneficios a los veteranos de la fuerza pública. Estos beneficios están orientados a vivienda, educación, acceso a eventos culturales, deportivos, atención preferencial en entidades públicas y privadas. Además, conmemoramos el Día del Veterano y rendimos honores en actos públicos. ¿Quiénes son los veteranos? Son miembros de la fuerza pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez, reservistas de honor, veteranos de la guerra de Corea y víctimos del conflicto armado.